TVNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Nueves 23 de noviembre, sin duda es noviembre y son las 8.3 de la mañana y ya estamos en TVNAM como continuación de nuestra transmisión en Radio UNAM y estamos en la cabina, como lo ven, Luisa Iglesias. Muy limpia la cabina, ¿cómo estás Miguel Ángel? Ya quedó, ya quedó, de cómo estaba, cómo está, cómo estás Juana Inés. Sacar al hipopótamo fue muy difícil, limpiar el manglar. Limpiar el manglar y todas las ideas que se nos quedan por aquí. En esta primera hora del Primer Movimiento estuvimos hablando sobre acoso y también sobre historia de Latinoamérica en nuestro país. Hay toda clase de comentarios, está bueno el tema y la discusión también. Les recordamos que nos pueden encontrar en arroba pmovimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM en redes sociales. A ver. Habló Ángel Cervantes, ¿no? Se las leo. A ver. Se las leo porque además pidió que se dijera al aire y entonces pues lo decimos, pero querido Ángel Cervantes, también entonces estás dispuesto a escuchar nuestra opinión al respecto. Él dice, una solución contra el feminicidio es crear un foro internacional para el restablecimiento de pena de muerte contra los feminicidas. Esto en la UNAM. Bueno, es interesante que se plantee algo así. Sí, hay que decir que este programa desde que empezó hemos hablado varias veces sobre administración de justicia, sobre por supuesto la pena de muerte como una… en teoría, ¿qué implica que un Estado se dé la posibilidad de matar? Y bueno, pues yo creo que si algo hemos defendido es la justicia, el Estado de Derecho y el debido proceso y eso no entra en la discusión sobre pena de muerte. Y mucho menos en un país como el nuestro donde el debido proceso es algo elusivo, digamos, por no decir inexistente. Así es, es interesante también considerar el tema, bueno, del que los derechos humanos nunca van a estar a discusión. Nunca los podemos poner a discusión, no solamente cuando hablamos de las víctimas, sino también de los victimarios. Sé que es muy complejo decir, es que como tú eres bien malo, tú sí mereces un castigo ejemplar y te voy a matar aquí frente a todos en la plaza. Con Jacobo Dayan cuando hablábamos de la sentencia de Víctor Mladic, no, no se llama Víctor, bueno, de Mladic, este, conocido como el carnicero de Bosnia, este, militar. 40 años de… no. No, bueno, tenía creo que tres cargos de genocidio. Sí, sí, sí. Y entonces al momento de leer su sentencia el abogado dijo es que se le está subiendo la presión, entonces espérense tantito. Entonces, bueno, lo que decía Jacobo Dayan es yo a una persona que ha perpetrado esos crímenes la tengo que tratar como trataría cualquier otra persona porque yo no soy igual a él. Y lo mismo creo que, la misma lógica creo que entra en juego en este momento al hablar de pena de muerte. Para mí el Estado no debe matar y muchísimo menos este, ¿no? Pero en fin. O bueno, no debe seguir matando, pero esa es otra historia. Bueno, el Estado no debe matar, punto. Punto. A nadie. Exactamente. Oigan, y tenemos más comentarios en redes sociales. Yo nada más les quiero decir que dimos la cuenta de Twitter de Alfredo Ávila para que le mandaran a papachos, dudas, comentarios. Por ahí Miguel Ángel Gemirán, Miguel Ángel Gemirán que es bien aguerrido, iba yo a decir montonero, pero no, es aguerrido, es apasionadote. Ya le está echando un montón y Alfredo Ávila ya dijo, oigan, yo no dije eso, aguanten, se está poniendo muy divertida nuestra línea de tiempo. ¿Qué dice Mirán? ¿Qué dijo Alfredo? Pues que tiene anhelos priistas, o cómo fue. No importa, métase a nuestra línea de tiempo. Sí que extraña el adoctrinamiento priista y Alfredo Ávila pues dijo, oigan, yo a qué hora dije eso. Y así empieza una bonita discusión, como todas las que tenemos en este espacio, donde todas las opiniones son válidas, siempre y cuando intentemos entre todos construir más conocimiento y podamos hacer esta comunidad que tanto nos gusta. Pero tenemos música. Tenemos música. ¿Conocen la República Democrática del Mambo? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Dónde te castigan por tu delito es por bailar el cha-cha-cha? Sí, exactamente. Y justamente cha-cha-cha, cha-cha-cha para ti, en esta orquesta que hizo Rafael Quintero, venezolano, ex miembro del Grupo Madera. Guajirita, no trabajes más, esta noche vamos a gozar. Guajirita, no trabajes más, esta noche vamos a gozar. Guajirita, no trabajes más, esta noche vamos a gozar. Guajirita, no trabajes más, esta noche vamos a gozar. Guajirita, no trabajes más, esta noche vamos a gozar. Que con la RDM, te juro, negrita, esta noche vamos a parrandear. Guajirita, no trabajes más. Guajira, ven, ven, Guajira, ven, ven, olvídate del bate. Guajira, ven, 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 ven Esta noche vamos a gozar Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, hizo un nuevo llamado al Congreso de la Unión para que discute y apruebe la Ley de Seguridad Interior. Durante una ceremonia por el aniversario de la Revolución Mexicana, Cienfuegos aseguró que las Fuerzas Armadas entienden el valor de la subordinación irrestricta al poder civil, sin pretensiones políticas de ninguna índole. Ante el presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Sedena pidió a los legisladores avanzar en un marco jurídico que obligue y establezca orden y sentido a las instancias encargadas de la seguridad y defensa del Estado mexicano. En la Cámara de Diputados, César Camacho, coordinador de la bancada del PRI, acusó al PRD y al PAN de secuestrar la iniciativa con tal de mantener su alianza electoral. Dijo que los legisladores PRIistas realizarán un último intento para aprobar la Ley de Seguridad Interior antes de que concluya el actual periodo de sesiones el 15 de diciembre. Por su parte, Marco Cortés, coordinador del PAN, insistió que su partido está de acuerdo en una ley de seguridad interior, pero al mismo tiempo se debe implementar un modelo de mando mixto policiaco. A su vez, Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD, responsabilizó a la bancada del PRI por detener la discusión y aprobación de la iniciativa. Para hacer un análisis de este nuevo llamado de la Sedena para que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, nos acompaña el doctor Juan Salgado, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. Buenos días, doctor Juan Salgado. ¿Qué tal? Buenos días, saludos y saludos al auditorio. Gracias por esta conversación. ¿Qué significado tiene esa petición que, bueno, ya desde 2016 ha hecho el jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Y qué significa también todo ese nombramiento de generales y de esas plazas tan peleadas el pasado lunes? Sí, bueno, me parece que esta petición hace eco a la petición que tuvimos hace un poco más de una semana de parte del presidente Peña Nieto en el Foro de Causa en Común, en el cual, pues, una vez más hizo un llamado a la aprobación tanto de la iniciativa de mando único como de la Ley de Seguridad Interior. Evidentemente, pues, en este periodo legislativo ya es imposible, y además, pues, la mayor parte del periodo se fue en la discusión sobre ley de ingreso, ley de ingreso y presupuesto. Pero, de todas formas, pues, no quita la administración federal y, por supuesto, los dirigentes de las Fuerzas Armadas el dedo del renglón sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Entonces, pues, bueno, se da en un momento, además, en el cual, pues, hay reposicionamientos importantes en el Ejército en particular. Y me parece que es un momento en el cual, pues, digamos, de todo lo que ha salido mal en materia de seguridad en este sexenio, de los seis años que no han sido solo de pérdida de oportunidades, sino de retrocesos, sobre todo en materia de escalamiento de la violencia social, pues, está buscando la administración federal, por lo menos, terminar con uno o dos puntos de avance, que en su lógica serían avances, que sería la aprobación de estas dos iniciativas legislativas. A ver, vamos, digamos, deconstruyendo todo esto que acabas de decir, Juan Salgado. Primero, ¿cuáles son los argumentos? Porque algo que impulsan el Ejército y el presidente Peña Nieto suena como a que no es algo que vamos a querer todos, digamos, por una sola cosa de extrapolación y de tendencias. Pero cuéntanos, ¿cuáles son sus argumentos? ¿Por qué tanto Peña Nieto como Cienfuegos dicen hay que hacer avanzar esta ley? ¿Qué les interesa? Bueno, lo que les interesa es, en términos políticos, tener dos instrumentos que, por una parte, digamos, eficienten la operación policial, aunque no es una reforma policial de ninguna manera, y por otra parte, otro instrumento legal que sería la Ley de Seguridad Interior, que permitiría dar claridad normativa a la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública. Lo riesgoso aquí es que, para regular la actuación del Ejército, y además para establecer claramente los casos de suspensión de garantías que se suponen en la Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior, en las iniciativas que hay actualmente de seguridad interior, se tiene que hacer una reglamentación al artículo 29 constitucional muy efectiva y muy precisa, y también se tiene que hacer un cambio, tal vez, al artículo 29 constitucional, pensando en cuál debe ser la responsabilidad de los contrapesos, tanto del legislativo como del judicial, para vigilar esta suspensión de garantías, que es un tema tan sensible que establece la Ley de Seguridad Interior. Entonces, nos presentan dos iniciativas legislativas que son una salida rápida a un problema que es bastante serio, de operación, pero además que requiere de una reingeniería legislativa mucho más profunda. Se requiere cambiar el 29 constitucional, se requiere reglamentarlo adecuadamente, y se requiere modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en ese sentido, pues no tenemos todavía todos estos incentivos y sanciones que deben venir de esta ley. Entonces, una simple Ley de Seguridad Interior no nos resuelve adecuadamente el problema de la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y en los operativos conjuntos, y tampoco la Ley de Mando Único nos resolvería el complejo tema de reforma policial. ¿Qué sí nos resolvería algo, querió Juan Salgado? Bueno, tendríamos que partir de reformas de mucho mayor calado. En principio, necesitaríamos pensar una ley más amplia del Sistema Nacional de Seguridad Pública que haga efectivos los mecanismos de desarrollo policial que están ahí establecidos. Es decir, como ley general debe establecer los mecanismos de coordinación entre actores de un sistema. Y en este momento, pues la ley que tenemos es muy enunciativa, es decir, no tenemos castigos para las entidades que no cumplan con lo que dice la ley. Entonces, tenemos que avanzar hacia un sistema que tenga mayores candados, mayores incentivos también, y que en ese sentido encuentre las fórmulas adecuadas para que los estados se puedan responsabilizar de la profesionalización de sus policías. Y en ese sentido, tener también mecanismos más sólidos, que más allá de que tengamos 32 o 1.600 policías, nos aseguremos de que sean profesionales. Entonces, si nos vamos a hacer ese tipo de reformas, podemos pensar ya en el mediano o largo plazo en tener policías muchísimo mejor formadas y con mayores capacidades, que es el fondo del asunto. Lo que nos resolvería la iniciativa de mando único como está, o de mando mixto como está planteada actualmente, pues es tener una reducción en el número de policías, pero le cargaríamos el peso de la operación a las policías estatales que hoy en día son casi inexistentes, con la excepción de la Ciudad de México y de Nuevo León, que tienen policías seriamente formadas. Las otras 30 entidades federativas tienen policías estatales que se dedican básicamente a cuidar el aeropuerto y a cuidar las instalaciones de los poderes del Estado. Entonces, ¿qué vamos a pedir de estas policías para combatir problemas delictivos serios si no tienen formación para otra cosa? Nos tomaría mucho tiempo desarrollar estas policías para que tengan las capacidades. Y no tenemos la ruta crítica para hacerlo, no tenemos la legislación, no tenemos las políticas públicas adecuadas, y todo eso no nos lo va a resolver la ley de mando mixto. Simplemente, para decirlo de manera llana, la ley de mando mixto lo que está diciendo es hágase el mando mixto, únanse las policías municipales a las policías estatales y vamos a crear algunas policías metropolitanas en algunas áreas urbanas. Pero más allá de eso, no nos dice cómo estas nuevas policías van a responder a la complicación delictiva que tenemos hoy en día. Doctor, hay una parte que me parece importante. El general Cienfuegos se quejaba a principios del año de que en los gobiernos de los Estados sí se recurre al Ejército cuando no pueden resolver temas que tienen que ver con funciones que no son del Ejército, como extorsiones, secuestros, homicidios. Pero sí se señalan las fallas que el Ejército puede tener. Esto también se corresponde con un incremento de la presencia del Ejército en los estados del país. 19 estados tenía el cierre de la administración de Calderón y en 2016 se incorporaron 5 estados más, prácticamente el 75% del país tiene presencia militar. ¿Qué diferencia hay entre las esferas de influencia, la seguridad pública y la seguridad interior? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los alcances del Ejército y cuáles son los alcances de la Policía Federal y Estatal? Sí, es un muy buen planteamiento en realidad. Aquí, digamos, el ámbito de acción de la seguridad pública pues es básicamente proteger la integridad y la seguridad de los bienes y de las personas. En ese sentido, pues las policías son las responsables de estas tareas. Por otra parte, pues las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de seguridad interior. Los bienes jurídicos tutelados de la seguridad interior son la seguridad y la estabilidad y la viabilidad de las instituciones. Entonces, en ese sentido, pues son efectivamente tareas diferenciadas. Y mover a las Fuerzas Armadas de sus tareas de seguridad interior y de seguridad nacional hacia las tareas de seguridad pública pues implica evidentemente romper con no solo una lógica de funcionamiento sino una lógica de operación institucional y de formación de los miembros de las Fuerzas Armadas hacia tareas para las cuales no están claramente preparados. Sin embargo, la Ley de Seguridad Interior, como está planteada en las iniciativas actuales, resuelve esto de manera muy genérica. Y en ese sentido, la propuesta que se ha hecho desde distintos frentes, algo que tenemos en común quienes estamos, digamos, criticando las iniciativas de seguridad interior, tanto la que hay actualmente del PRI como la del PAN, es que las modificaciones que se hagan deben ser muy dirigidas a escenarios. En este tenor, precisamente, no es posible pensar en lo que se señala en la ley como cualquier acto que ponga por libro la estabilidad o la paz pública para generar un estado de excepción. Tenemos que pensar en escenarios específicos de combate al narcotráfico, de riesgo de la seguridad y la paz pública en el ámbito local, de, digamos, vulneración del Estado de Derecho, para que a partir, digamos, de estos escenarios muy concretos y además con criterios e indicadores muy específicos, podamos pensar en algo tan grave como la suspensión de garantías. Y también que a partir, digamos, de estos escenarios, podamos plantear los mecanismos de entrada y de salida de las Fuerzas Armadas en cada uno de los operativos. Actualmente tenemos un problema muy serio, que estamos abriendo la puerta a la participación de las Fuerzas Armadas, pero no estamos poniendo una fecha de salida. Y eso yo creo que nos podría ayudar mucho una legislación adecuada que nos pusiera no solo el inicio, sino el fin de la participación, la periodicidad que debe haber y sobre todo el equilibrio de poderes, cómo participan legislativo y judicial en fiscalizar y en supervisar esta actuación de las Fuerzas Armadas. A ver, creo que sería muy útil para todos, para los que estamos aquí, y para los que nos escuchan, Juan Salgado, que nosotros nos creamos un escenario. Con estas iniciativas, ¿qué perdemos? En esta eterna tensión entre seguridad y libertad, ¿qué implicaría para los ciudadanos que se pusieran en práctica estas iniciativas como están, digamos, que realmente hicieran caso de estos llamados, de que tenemos que salir con esto aprobado y que se aprobara alguna de las dos o, peor aún, un híbrido extraño de las dos? Bueno, yo creo que el riesgo más grave, pues, es, digamos, las tareas extralegales que están realizando las Fuerzas Armadas actualmente como participación en tareas de investigación delictiva. En ese sentido, tenemos policías formadas técnicamente para actuar como primer respondiente, para preservar la escena del delito, para tener una actuación profesional en torno a la cadena de custodia de los indicios que eventualmente se convierten en evidencia en el sistema de justicia penal. Las Fuerzas Armadas definitivamente no están preparadas para esto. Si nuestras policías tienen una preparación que ha sido cuestionada, que ha sido justamente cuestionada y que ha sido además deficiente, pues definitivamente las Fuerzas Armadas en primer lugar no tienen formación y en primer lugar no tienen jurisdicción en materia de investigación penal. La encuesta que hizo el CIDE a centros penitenciarios federales nos revela que una buena parte de los detenidos por delitos federales en el país, y es una cifra alarmante, casi del 50%, han sido llevados a sitios en los cuales han sido detenidos, que se han identificado como cuarteles militares, que no son ni el Ministerio Público, ni la CEDO, ni la Subprocuraduría Especializada en Delicuencia Organizada, que es a donde se debería llevar a las personas detenidas por presunta comisión de delitos federales. En ese sentido ya tenemos a Fuerzas Armadas que no solo están deteniendo, sino que también están llevando a los cuarteles militares a los detenidos e interrogándolos, interrogándolos por lo menos. Ya no hablemos de situaciones más graves en las cuales hay tratos inhumanos, crueles, degradantes y hasta tortura. Entonces, la verdad es que tenemos un ámbito ahí de regularizar estas funciones de investigación de parte de las Fuerzas Armadas, que nos debe preocupar fuertemente a todas y todos. Y además tenemos, por supuesto, establecer, ya digamos, de manera regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad pública, pues nos lleva también a lo que ya hemos visto de manera incremental en términos de violación a derechos civiles por parte de las Fuerzas Armadas en distintas partes del país. No solo los tiros que se les salen o que de pronto hay incidentes gradísimos de letalidad en los retenes militares, sino que pues tenemos, sobre todo en el ámbito rural, situaciones en las cuales hay denuncias de violaciones a mujeres, hay, digamos, la toma de recursos muy importantes como agua potable para las comunidades que las toma el ejército para sus campamentos. Y en ese sentido, pues, hay violaciones muy serias de derechos humanos que no se procesan en el foro civil. Aprovechando que vamos a hacer una ley de seguridad interior, tenemos ya que regularizar que cualquier violación a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas sea procesada como debe ser en el foro civil y no en el foro militar. Y la destrucción de las cadenas de custodia, que finalmente es una preparación del sistema penal y que eso ha sido un gran obstáculo para resolver casos, particularmente de feminicidios, donde no hay, están borradas todas las evidencias. Sí, en efecto. La verdad es que hay temas en los cuales tenemos, pues, una contaminación de la escena delictiva por las pocas capacidades que tenemos policiales de primer respondiente, pero por lo menos, pues bueno, por mal que hayan sido todos los policías ya de nuestro país, han pasado por una formación básica de primer respondiente y por una formación básica del sistema procesal penal acusatorio. Sin embargo, es una formación por la cual no han pasado y no tendrían necesariamente que pasar todos los elementos castrenses porque no son sus funciones, pero es muy grave que muchas veces el primer respondiente o es la Marina o es el Ejército. Es muy grave esto que apuntas, Juan Salgado, sobre todo en lo que respecta, bueno, todo, pero esto que respecta al llamado a cuentas, en estas semanas, en estos días que ha salido a la luz la de Atenco, que además, pues ya lo intuíamos y no lo sabíamos, que hay tantos expedientes abiertos que no se pueda llamar a cuentas al Ejército, que el Ejército se siga defendiendo con esta idea de que ellos mismos se regulan, pues también implica algo muy grave y que tampoco está contemplado en estas leyes. Sí, en efecto, y qué bueno que señalas lo de Atenco, me parece que los testimonios policiales que se han dado a conocer son gravísimos, sobre todo por parte de lo que en aquel tiempo se llamaba la Agencia de Seguridad Estatal en el Estado de México, y vamos, tenemos a policías que están diciendo, pues yo hice lo que me dijeron, lo cual apunta a responsabilidad inmediata, por lo menos de los mandos medios, ya no digamos de los superiores. Pero bueno, si es difícil fiscalizar y si es difícil actuar en términos de responsabilización sobre la cadena de mando policial, es prácticamente imposible en las condiciones actuales del país tener cualquier fiscalización de la cadena de mando castrense. Son decisiones incuestionables, son decisiones muy verticales, y son decisiones además absolutamente oscuras. No tenemos ninguna transparencia sobre la toma de decisiones en materia castrense en México, y tal vez no tenga que haber la misma transparencia que las policiales por la naturaleza de los operativos que debe realizar normalmente el Ejército. Sin embargo, como están entrando a un ámbito que debe ser mucho más transparente y fiscalizable, que es la seguridad pública, pues definitivamente deberían seguir los mismos estándares. Aunque dijeron, el portavoz de la SEDEN había dicho que si los ciudadanos tenían pruebas, que los invitaban a presentarlas. ¡Qué aterrador! ¡Qué aterrador! Bueno, sí, pero aquí el punto es que se las van a presentar al Ministerio Público Militar. Claro. Y en ese sentido, pues, seguimos bajo el mismo esquema. El Ejército y la Marina siguen considerando a una violación de derechos humanos como una falta disciplinaria, no como un delito penal. Y esto, pues, bueno, incluso lo pueden considerar con todos los agravantes que nos podamos imaginar, pero como una falta castrense, no como un ciudadano más, que el elemento castrense no deja de ser un ciudadano, que está violando los derechos humanos en su función de autoridad. Entonces, ahí es donde está el asunto más delicado. Nos dicen, sí, envíenoslo, nosotros lo vamos a procesar y vamos a castigar a estos chicos malos. Pero como si castigaran a quien llevó sucio el uniforme o a quien llevó 15 minutos tarde, que esos son los castigos del foro militar, a eso es a lo que se debería limitar el foro militar, no a tratar asuntos tan serios como las violaciones a derechos humanos. Desde luego. ¿Cómo ves las posibilidades en el ámbito legislativo? Ya como dijiste, ya se ve muy complicado en esta legislatura, pero ¿qué se apunta para la siguiente? Bueno, aquí dependerá mucho de dos actores clave, que son quienes tienen, digamos, los hilos sobre las iniciativas, que son Gil Suárez del PAN y Camacho del PRI. En realidad, pues, digamos, son los autores intelectuales, obviamente con equipos ampliados, pero son quienes están detrás de estas iniciativas. Que hay que decirlo, ya tenemos una, en el caso del mando único, ya tenemos una aprobación de una cámara, todavía está pendiente la de la otra. Pero como quiera que sea, pues, sí, ha cambiado mucho el escenario y en eso creo que todos los analistas han coincidido en que el acercamiento entre PRI y PRD, que sobre todo por el número de curules que tienen en el legislativo, pues, definitivamente hace que tengan otro poder de negociación frente a sus iniciativas. Y no son menores las diferencias. En cuestión de mando único, básicamente están planteando de parte de, iba a decir de parte de PAN, pero probablemente sea de parte de PAN, PRD, es lo que están planteando, pues, es tener una opción más flexible de mando, es decir, un mando mixto mucho más real, contra una iniciativa del PRI, que básicamente propone un modelo de 32 policías. Y en cuestión de seguridad interior, pues, bueno, los matices también son muy distintos entre una iniciativa y otro. me parece que hay diferencias importantes en cuanto al uso de la inteligencia, a la centralización del uso de la inteligencia, al privilegio que pueda haber de la inteligencia castrense sobre la inteligencia civil en las iniciativas. Hay que mirarlo un poco por lupa en la manera en que lo plantean, pero sí, digamos, hay diferencias importantes en eso. Y también, por supuesto, en términos de los alcances de lo que consideran como afectación a la seguridad interior. Entonces, si de verdad, pero no es algo imposible de superar, vamos, si de verdad hacen un debate importante, abierto, llaman a la sociedad a que esto avance, es decir, que no hagan el debate ellas y ellos solos, sino que llamen a la sociedad a que contribuya, yo creo que puede salir en estos tres meses que vienen en 2018. El punto es que, pues, de parte de la sociedad, no, no, no hablo de todos, por lo menos yo ya estoy un poco cansado de que me llamen al Congreso, a las instituciones muy estériles, en las cuales seguimos atorados, básicamente, en los mismos puntos. Entonces, pues, si yo veo que hay un proceso abierto, que hay un proceso que va a buen puerto, por supuesto que yo con gusto participaría, pero creo que muchas personas, al igual que yo, ya están cansándose de discusiones tan politizadas y de discusiones que finalmente, pues, nos siguen teniendo en el mismo punto que estábamos hace seis años. Hace seis años estábamos discutiendo exactamente una iniciativa de mando único. Así es. Y hace seis años estábamos discutiendo, no seguridad interior, pero eran las reformas a la ley de seguridad nacional, que planteaban exactamente lo mismo que la ley de seguridad interior actual. Entonces, la verdad es que, debo de ser honesto, y no hablo por toda la sociedad civil, pero, por lo menos de mi parte, sí hay una fatiga, y me siento utilizado para que pongan un nombre y que digan que sí consultaron a la sociedad. Y la verdad es que, pues, si hay algo serio, participaré, y si no, pues, con la pena, pero me abstendré de participar. Sí, el problema es lo que se nos puede, digo, sí, hemos hablado muchas veces de esta ley, de lo que implicaría, de lo que implicaría en términos de desprotección a los derechos civiles, digamos, de vulneración a los derechos civiles, a los derechos humanos, a aquello, a la libertad personal, digamos, ¿no? Hay muchas, muchos focos rojos que sí, como dices, se han discutido mil veces y no se han atendido. Lo que es preocupante es que, viniendo las últimas fechas de la legislatura, de pronto decidan acelerar esto y nos quede una ley que no beneficia a nadie o que beneficia a los miembros del ejército que quieran delinquir. La verdad es que a mí me preocupa muchísimo lo que pueda resultar de esto, tener una ley, Frankenstein, que de pronto genere más confusiones que acuerdos. Si hay una propuesta de miscelánea legislativa en la cual nos digan, vamos a reformar el 29 constitucional, vamos a reformar la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la par, digamos, de estas reformas de amplio calado que nos permitan reforma policial en serio, que nos permitan tener también una discusión a fondo de la suspensión de garantías y que a partir de esto vamos a proponer una ley de seguridad interior y una ley de mando único que de la mano con todas estas reformas permitan procesos más serios de reforma policial y de participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, digamos, yo sería las condiciones en las cuales sí podría participar en una discusión. De otra manera, no puedo poner ni mi nombre ni mi tiempo en una discusión que va a llevar hacia legislaciones muy deficientes. Sí, y que no hay una, no se ve una intención de realmente poner un freno, regresar a las fuerzas militares, a los cuarteles, organizar a las policías, o sea, realmente esa parte, ese trabajo que se ha dicho mil veces que se tiene que hacer, pues se sigue diciendo y no pasa nada, ¿no? Y se sigue hablando de colaboración y de mando mixto cuando hace seis años que ya nos dimos cuenta que eso no está funcionando. Sí, efectivamente, yo creo que así como los académicos debemos cuestionarnos nuestras hipótesis. También los legisladores tienen que cuestionarse sus planteamientos o cuestionarse también sus hipótesis. Ellos también tienen preguntas y responden a esas preguntas que esas son las hipótesis. Y básicamente lo que tendrían que cuestionarse es qué es lo que queremos con esta ley de seguridad interior. Queremos efectivamente, como tú dices, regresar a las fuerzas armadas, a los cuarteles y tener policías que sirvan para responder al fenómeno delictivo o queremos regularizar la actuación de las fuerzas armadas en la calle y que todo siga igual con un marco legal para que todo siga igual. Es una pregunta bien seria pero honestamente tienen que hacerse esa pregunta y responder porque la respuesta a eso va a ser la hipótesis que va a guiar digamos los borradores legislativos y que finalmente va a poner las bases de la discusión. Y en una discusión en la cual estamos buscando regularizar las funciones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública creo que muchos de los que somos convocados no vamos a querer participar pero que nos digan con claridad que nos den un mensaje muy contundente lo que queremos es esto y ustedes quieren participar en esto sí o no y en ese sentido pues creo que también como como servidores públicos como personas por las que votamos y personas por las que pagamos sus sueldos con nuestros impuestos deberíamos tener ese nivel de responsabilidad. Hasta aquí vamos a llegar esta mañana pero bueno nos quedamos con dudas y con muchas cosas que vamos a tener que seguir discutiendo Juan Salgado sin duda. Con muchísimo gusto. Te agradecemos mucho por tomarnos la llamada y seguimos aquí en primer movimiento qué tema qué tema qué fuerte y qué valentía y qué lucidez así es vamos a ir con música con Irina Bjorklund La vida es una fiesta es un disco de 2014 su segundo álbum dedicado a cantar en francés esta actriz que usted reconocerá por haber participado en más de 30 películas tiene esta la vida es una fiesta es una es una producción de 2014 la vida es una fiesta una cicatriz la vida es una fiesta 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 Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional Un video difundido la semana pasada por la cadena de noticias CNN muestra como un inmigrante africano es subastado en 400 dólares en un presunto mercado de esclavos en Libia la transmisión de las imágenes ha provocado la protesta de los presidentes de África Occidental la región de origen de la mayoría de los migrantes los gobiernos de Níger Burkina Faso Senegal y Mali entre otros han solicitado la intervención de la Unión Europea la Unión Africana y Naciones Unidas a la protesta se han sumado futbolistas africanos que juegan en Europa y cantantes como Tikenya Fakoli Salif Keita y Angelique Kidyo quienes a través de un manifiesto han responsabilizado a la Unión Europea por su complicidad con el régimen libio cito señores presidentes estamos estupefactos por su silencio declaró hace algunos días el conocido cantante de reggae Alfa Blonti las autoridades libias anunciaron la apertura de una investigación para castigar a los responsables y brindar seguridad a las víctimas Libia es uno de los puntos con mayor flujo migratorio en el mundo cada año miles de africanos intentan cruzar el mar para llegar a Europa vamos a conversar sobre la situación en Libia los derechos humanos y los casos que se han visibilizado sobre el tráfico de personas y para ello estamos en la línea con la doctora Paulina Berúmen ella es internacionalista especialista en temas políticos y de política pública sobre África buenos días doctora buenos días ¿cómo podemos entender esta noticia? ¿cómo podemos leer este panorama? es una situación de tráfico muy importante en Libia y bueno esta noticia que se viralizó tiene un significado enorme regresa al pasado en efecto yo también comenzaría diciendo que que si bien este video de Cine pone puso en puso en evidencia lo que pasa todos los días pero que bueno el video en sí como una fuente digamos que demuestra de manera clara la forma en que se puede subastar porque esa es la escena ¿no? subastar a una persona creo que no hace más que poner en evidencia ante la comunidad internacional y traer al presente un viejo tema que no es solamente un tema es un problema realmente de derechos humanos ¿no? y bueno y poner en evidencia pues la capacidad de la humanidad para salvajar a su propia especie ¿no? pero que no es gratuito no es algo que se dé de una muy mala voluntad de las personas no es más que la traducción en algo muy concreto de una serie de factores que están alrededor ¿no? no solamente desde todas las complicaciones que estas personas que buscan migrar y que finalmente caen en las manos de redes de mafias que pueden justamente llevar hasta este extremo digamos la desventaja de las personas migrantes hasta el punto de venderlos pues encuentra su origen en sus propias comunidades en sus propios gobiernos locales en sus propias regiones que justamente ante sus desventajas y también su violación de derechos humanos en su propio país ante la falta de salud de alimentación de trabajo de oportunidades de educación justo en ese trayecto es decir todo este origen que van pasando ¿no? como una gran travesía que no solamente les den a sus derechos humanos en su propio país sino que se van violando otros derechos humanos durante su traslado durante su trayecto como son violación torturación secuestro extorsión violencia hasta llegar justamente a estas manos a estas manos de mafias que curiosamente quiero decir una cosa es ser migrante ¿no? creo que ustedes ya lo mencionan una cosa es justamente este paso en tanto que migrante una persona que busca desde su punto de origen hacia otro lugar y que justamente en ese traslado pues sufre todas estas estas dejaciones y justo cuando llega como digamos al punto donde podría hacer el salto hacia ese otro lugar que busca de destino para mejora de sus condiciones de sus oportunidades pues se establece una oportunidad para otro tipo de crímenes como en este caso es la trata de personas a ver pero con los datos duros que tenemos por aquí se habla de que hay entre 700 mil y un millón de personas que están atrapadas por así decirlo en Libia si bueno tengo otros datos también un poquito más fuerte por favor oficialmente nada más la parte oficial se tiene registrado por parte de organismos internacionales y particularmente del alto comisionado de derechos humanos de la ONU 20 mil personas que están en diferentes lugares de manera legal vamos a decir que por la resguardados por la propia Guardia Nacional Libia en diferentes puertos y que son ellos de manera digamos contable legal que están ahí no estamos también contando a todos aquellos que ya cayeron en manos de las diferentes mafias que están en diferentes puertos o que están en esos mismos puertos digamos legales y que buscan justamente en su momento trasladarse en el caso de Tripoli particularmente y los puertos adyacentes pues justamente su ventana más inmediata a través del Mediterráneo pues es Palermo e Italia finalmente para después hacer otro viaje a diferentes puntos de la Unión Europea en esos 20 mil cerca de 20 mil personas que están legalmente registradas en estos puertos ellos mismos no es que tengan una ventaja con respecto a los otros que no están contados digamos legalmente o por los organismos internacionales que ellos mismos también y que son estas denuncias que hacen los organismos internacionales de los propios de los propios guardias nacionales que están del gobierno que están encargados de estos grupos ellos mismos están llevando a cabo violaciones de los derechos humanos de estas personas sea vendiéndolos sea extorsionándolos para poder repatriarlos o para poder hacerlos pasar o hacerlos llegar al que le llaman a ellos la conexión con la persona que les va a poner la lancha etcétera o el inflable porque bueno pues hay diferentes categorías en esto pero bueno supongo que no es el tema en este momento pero en qué momento comienza a suceder este abuso y esta violación a los derechos humanos porque uno de los reclamos que se hacía en días anteriores en la embajada de Libia en Francia cuando ocurren todas estas imágenes de mucho caos también y de gas pimienta y demás era que la calidad de vida en Libia era completamente distinta y que después de la entrada de la OTAN ese era el reclamo todo esto se descompuso y llegamos hasta este punto si creo que yo también quiero abordar este tema ya así planteado es decir porque ahorita estamos hablando de Libia y no estamos hablando de otro país que también podría estar en el norte de África y que también son puertos o puntos de llegada para hacer conexión al país destino que en general es hacia Europa bueno en Libia estamos ante una situación que no podemos olvidar y que traemos a la mente antes llamada primavera árabe en enero de 2011 y bueno sabemos que meses después en 2011 en octubre también pues se da por una coalición y digamos una coalición europea y de la OTAN en particular para derrocar a Gadafi que finalmente termina pues muerto el 20 de octubre por esta coalición estamos hablando de un gobierno que bueno evidentemente fue dictatorial durante 42 años tras la muerte de Gadafi la cuestión de la organización del gobierno ha sido muy difícil por un lado a la muerte de Gadafi hay quien toman el parlamento los propios pro-gadafistas y toman el parlamento y esa institución como un gobierno pero la coalición internacional este nombra otro gobierno entonces hay como dos gobiernos en la propia capital más otro gobierno en Tubruc otro puerto hacia el este de Libia que bueno su ventaja de este otro gobierno pues es que va tiene concentrado y tiene el poder sobre la organización del petróleo ¿no? entonces el asunto es que no hay un gobierno central reconocido formalmente por todas las partes y que pueda ser cohesionador de estos diferentes conflictos de estos diferentes actores múltiples en Libia y eso ha dificultado mucho la organización propia del país en sí no solamente de este tema en particular sino de la economía del país en general donde justamente pues ahorita la cuestión de salarios la cuestión de acceso a los recursos como la electricidad el agua la educación la vivienda o por ejemplo la educación que será gratuita en su momento el agua potable también gratuita la electricidad todo esto se ha vuelto muy complicado de acceso para la sociedad en general no digamos también la cuestión de cómo organizar y cómo cohesionar o cómo por lo menos entablar un posible diálogo con las diferentes milicias porque lo que hay mucho justamente a raíz de la muerte de Gaddafi pues se dispararon diferentes grupos a lo largo del país pero también tenemos el asunto de los grupos de Daesh islamistas entonces que controlan diferentes partes del territorio que están muy en relación también con el control del petróleo en Libia entonces todo esto desde luego pues le da una oportunidad enorme al crimen organizado particularmente aquellos de trata de personas para que justamente se vuelva con facilidad digamos con cierta facilidad y con mucha corrupción desde luego pues que se dé este tipo de evento y que se haya podido digamos poner en evidencia y descubrir digamos al mundo pues que en Libia está pasando esto en un puerto de Libia pero seguramente en otros puertos pero también en otras partes del mundo que digo la trata de personas no es exclusiva ni de África del norte de África ni de Trípoli es una cuestión internacional y podemos hablar de países como México podemos hablar de países como Bangladesh perdón Filipinas Tailandia por mencionar algunos claro creo que aquí valdría la pena redondear este comentario doctora Paulina Berumen que es creo que muy acertado y muy pertinente en este momento y es muy pertinente también decir que la trata de migrantes en especial de esta de esta tendencia a convertir a los migrantes en víctimas también sucede en México de manera alarmante y pues como no son de nadie y como no son nuestros y como no nos tocan no nos tocan pues si sus gobiernos están en otros asuntos pues nadie se ocupa ¿no? un poco eso es lo que sucede entonces ¿qué es lo que pasa con los gobiernos europeos? en este programa porque hemos puesto particular atención hemos tenido la oportunidad de ver cómo cómo va cómo ha ido evolucionando por decirlo así está este problema de la migración esta crisis humanitaria ¿no? de un de un trabajo y de una disposición de Italia por ejemplo y de otros gobiernos a una a un momento de saturación es decir ya no podemos más ¿cómo cómo influyen estos gobiernos? hay dobles discursos me parece ¿no? regresa al caso de Libia y espero tener este la 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 habilidad para como encadenar creo que hay dobles discursos por parte de los gobiernos de la Unión Europea también hay este dobles discursos por parte de los de los gobiernos africanos por un lado estamos hablando de que ahorita los que más se han movilizado y se han pronunciado en materia en la en la Unión Europea son es Francia es Reino Unido país y bueno y por otro lado del otro lado del Atlántico Estados Unidos son los que se han pronunciado ante esto de manera como voces internacionales fuertes ¿no? estamos hablando de países que ellos fueron los que fueron son fueron parte de la coalición que se integró para derrocar al gobierno de Gaddafi hubo países que justamente orquestaron esto llegaron hasta el hecho de bueno con la muerte de Gaddafi justamente a derrocar ese gobierno pero no había un plan para justamente post Gaddafi y eso lo pueden encontrar en Youtube y en todas las declaraciones que también hace Barack Obama ¿no? abiertamente bueno pues muy bien ya terminamos pero ahora que sigue no tenemos claridad ¿no? entonces justamente hay una responsabilidad enorme por parte de estas acciones otra vez volvemos a algo que hemos tocado en temas anteriores también relativos a África como esta idea de exportación de modelos democráticos de países occidentales hacia África terminan como esto como una gran como una gran campaña casi que publicitaria ¿no? y que a la hora justamente de la verdad de los hechos simplemente tiraron la piedra y esconden la mano ¿no? entonces ahora justamente vuelven a salir estos mismos países con esta idea de decir condenamos este crimen contra la humanidad caso Macron que bueno él no le tocó fue François Hollande en su momento cuando fue la coalición internacional pero bueno sale diciendo esto es un crimen contra la humanidad llamamos a las Naciones Unidas a que nos reunamos al Consejo de Seguridad para abordar este tema la Unión Africana por su parte también sale condenando ampliamente particularmente el presidente de la Comisión para los Derechos Humanos y de los Pueblos en África sale condenando esto y haciendo un llamado internacional no solamente la Unión Europea sino pide ayuda a todos los estados africanos y es más hasta al sector privado para justamente pues organizar una campaña internacional contra estos crímenes ¿no? entonces hay dos discursos por un lado los gobiernos africanos saben que tienen responsabilidad ustedes mencionaban que justamente gran parte de las personas que ahorita se encuentran por ejemplo en los diferentes puertos en Trípoli bajo la Guardia Nacional Libia pero también todos aquellos que no están bajo la Guardia Nacional Libia son de procedencia de Europa perdónenme de África Occidental en Sénegal Mali etcétera ¿no? estamos hablando ellos saben de su responsabilidad ellos conocen claramente esta expulsión de su juventud de sus mujeres de sus infantes hacia este mercado porque esa es la triste realidad ellos saben ellos tienen claridad sobre esta migración ¿no? entonces bueno justamente hoy vienen a decir y a pedirle cuentas a los diferentes embajadores de Libia de sus países diciendo vengan a rendirnos cuentas díganos qué está pasando yo tengo dudas de verdad no saben qué es lo que está pasando no lo ven a diario no lo ven a diario en Nigeria por ejemplo con Boko Haram cómo persiguen reclutan secuestran y coercionan a los jóvenes para justamente servir como soldados como mensajeros como sicarios de verdad de verdad no lo saben entonces me parece que hay dobles discursos y eso sí debe ser un llamado debe ser una llamada de atención para los países africanos pero también para la Unión Africana como organismo continental pero también desde luego hacer un llamado a la ética ¿no? a los países de la Unión Europea y de Estados Unidos porque ellos claramente saben que no tenían un plan post-Gaddafi después de haber hecho esta coalición internacional Claro cuando no se puede hablar de Daesh no se puede hablar de por ejemplo de Boko Haram también sin pasar necesariamente por esta primavera árabe y por esta intervención sancionada por la ONU y por otros organismos Sí, no yo creo que sí debe de traer a nuestra memoria ustedes hablaban en una sección anterior a este momento hablaban sobre la historia con Alfredo Ávila ¿no? Yo quisiera hacer un llamado a esto también cuando hablamos de la trata de personas creo que debería ser de verdad como un llamado a revisar nuestra historia como parte de una memoria colectiva no solamente para África y para toda la diáspora que existe en el Caribe y en otras regiones del mundo con respecto a esa historia de esclavos que duró cuatro siglos con toda esta expulsión de hombres y mujeres de África hacia diferentes partes del mundo particularmente a nuestro continente y México incluido sino que también es una llamada para la memoria de la humanidad sobre aquello que no debemos repetir y creo que esto en la idea de la historia de que tanto nos parecemos y que nos enseñen la historia sobre todo en aquello que nos parecemos más no, también hay que trabajar sobre aquello que mejor parecería ser que no nos parecemos que no nos concierne pero que es parte de nuestra historia y que fundamentalmente hoy debe de ser un llamado sí a los derechos humanos sí a la cuestión de cuestionar este trabajo de organismos internacionales de actores llamados muy importantes y desarrollados como la Unión Europea pero justamente como también se vuelven en este doble discurso parte de todo un mecanismo internacional para llegar a esto a una subasta de personas y ahí nos vamos a quedar doctora Paulina Berumen internacionalista especialista en temas políticos y de política pública sobre África quedan estas preguntas para todos los que nos escuchan y muchísimas preguntas más que esperamos ir formando contigo muchas gracias sí, creo que eso está comenzando yo creo que hay muchas todavía muchas cosas por venir y que debemos de cuestionar y tener a la vista de qué sucede con esto no debe de quedar ahí solamente gracias recibe un gran abrazo Paulina igualmente buen día a todos buen día vamos a una pausa y volvemos a Primer Movimiento Primer Movimiento No que sí estoy abriendo un libro y por eso se oye tan bonito al aire buenos días cada rato ¿no verdad? a mí sí bueno buenos días otra vez ya puedo regalar los libros que estoy abriendo al aire ¿qué tienes? ¿qué tienes ahí querida Juanda Inés? es que ¿cuándo hablábamos de literatura africana? siempre ¿cuándo no? no lo sé en algún momento con Ricardo Peláez probablemente no esta semana hace poco tiempo ahora trataremos de recordar cuál habrá sido me parece que cuando hablamos de este coloquio de los acosos a la civilización hablaban de ah justamente de esta de esta autora Chichi Dangamarenga vamos a regalar siete ejemplares voy a leer como me lo mandó Amalia porque si no me van a regañar siete ejemplares de la novela Condiciones Nerviosas de la autora de Zimbabue Chichi Dangamarenga quien Dangamarenga quien ha estado en México por estos días y participará en el evento Acosos a la Civilización también estará el próximo 30 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a mediodía en unos días más les compartiremos el cartel ella es una de las escritoras más importantes de los últimos años en África la traducción de esta novela estuvo a cargo de la doctora Nair María Anaya Ferreira actual secretaria académica de la Facultad de Filosofía y Letras quien nos hizo llegar estos ejemplares y fue editada por la Universidad Veracruzana tenemos siete ejemplares siete libros que se nos van por Twitter en arroba p movimiento con el hashtag ¿cómo se llama la autora? Chichi 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 Dangarembga está difícil ese hashtag ¿no? Chichi hashtag Chichi Chichi T-S-I-T-S-I Chichi y con eso ya los siete primeros Venga Peláez manda tu Twitter Peláez mande su tweet a ver y también tenemos boletos querido Miguel Ángel por acá tenemos muchos boletos cinco cortesías dobles para cada una de las presentaciones del programa catorce de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional este jueves treinta de noviembre a las diecinueve horas y el sábado dos de diciembre tienen una semana para planear a las trece horas la orquesta sinfónica se presentará en el Auditorio Lejo Peralta que está en Avenida Wilfrido Macius y número esquina con Avenida Politécnico cuarenta minutos antes como siempre con identificación oficial y las cortesías no entregadas se regresaron a la taquilla quince minutos antes de la función Estos boletos se nos van por teléfono al número cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve si usted tiene ganas de pasada de saludar quien está contestando en este momento el teléfono es Uriel mándenle un gran abrazo Uriel que es un ser ejemplar Pregúntele por qué está ronquito y está malito de su garganta pero es ronco y guerrero ese es de los que no pero él se fue él porque se fue a un concierto ¿a cuál se fue? al Corona Capital no ¿a dónde se fue? me dijo el hombre del grupo se fue al pasagüero a echar relajo ¿verdad? bueno ahorita que nos cuente es más lo invitamos a la cabina y bueno hay que decir que tuvimos una hora una segunda hora verdaderamente intensa con este con el doctor Juan Salgado del SIDE que presentó una visión muy completa muy interesante sobre el programa sobre la ley de seguridad interior y tuvimos también a la doctora Paulina Berumen que no solo habló del tema del tráfico de personas en Libia de la subasta sino de todo un panorama amplísimo y que bueno vale la pena vale la pena revisitar para quienes nos sintonizan apenas vamos hay que recomendar que nos escuchen y nos vean en el podcast y en los videos de YouTube ya estamos en todos lados si da mucho gusto obtener tantas opciones y tantas plataformas para poder compartir todas estas discusiones y para seguir haciendo comunidad ¿qué opinan los que están en casa de todos estos temas? ¿qué les parecen? recuerden que estamos en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 55364339 llámenos escríbanos cuéntenos de qué más quieren hablar porque está a punto de volverse jueves pero antes de eso vamos a poesía necesaria ah no a música yo ya me quiero poesía y no hay musiquita si tenemos tierra colorá de Puerto Rico en la interpretación de este flautista de jazz Néstor Torres eso y no 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 La tierra colorada La tierra de mis abuelos es fértil como ninguna La tierra de mis abuelos es fértil como ninguna Allí nacieron las claves, los tambores y la rumba La tierra colorada La tierra colorada La tierra colorada La tierra colorada Allí en la tierra africana Sí que gozan diferente Allí en la tierra africana Sí que gozan diferente Porque ellos tienen la cabeza Un saludo cariñoso 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 Un saludo cariño Un saludo cariñoso 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 No tenemos nuestras vidas, nuestros libros, dejé que te lo llevases. No hay ningún hueco en la estantería. Otros libros han ocupado su lugar. Otros hombres han ocupado tu lugar en mi cama. Pero la ausencia de ese libro, que compartíamos alguna vez, que leímos los dos ese verano que nos conocimos, abre de nuevo un vacío dentro de mí, incluso ahora que han pasado los años. ¡Gracias! 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 La Mesa del Día Y los jueves, si se vuelven jueves, ustedes saben por qué, si nos están viendo en TV UNAM, ya están aquí espiando al doctor Alberto Betancurte, y si nos están imaginando a través de Radio UNAM, ustedes bien saben que el doctor Alberto Betancurte es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, familia de primer movimiento, y por supuesto, el que hace que los jueves sean jueves con sus mundos posibles. ¿Cómo estás Alberto? Querida Luisa, Miguel Ángel, Juan e Inés, queridos amigos, qué gusto verlos. Pues fíjense que ahora tuve la oportunidad de ir al estado de Puebla, y estuvimos ayer en un evento muy interesante del que les quiero platicar el día de hoy. Yo tengo la impresión, no sé si coincidan conmigo, que estamos viviendo en medio de un cataclismo ambiental sin precedentes. Las políticas del gobierno federal, de los gobiernos estatales, en la mayoría de los casos, la voracidad empresarial, han generado en nuestro país 400 conflictos ambientales, en los cuales pues los habitantes de los territorios que viven en esos conflictos se sienten amenazados por las mineras, por la especulación inmobiliaria que nuestro, que en este sexenio se ha vuelto, que nuestro tiempo se ha vuelto verdaderamente terrible. Y en ese contexto tuve oportunidad de asistir al foro en defensa del patrimonio biocultural de México, que organizó la Red sobre Patrimonio Biocultural del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT, y que tuvo como sede la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que nos acogió, fue nuestra anfitriona, y pues bueno, tuvimos el gusto de estar por allá. Por cierto, recibí un saludo que me dio mucho gusto de un profesor que participó en el foro y que me dijo que nos escucha todas las mañanas en su recorrido de Atlixco a la ciudad de Puebla. Y la verdad es que me tocó, bueno, disfrutar de la generacidad del doctor Benjamín Ortiz, que fue la anfitrión del evento, y me tocó presenciar algunos prodigios que me gustaría compartir hoy con ustedes, relacionados con historias de éxito, de movimientos sociales, que han logrado resistir el cataclismo y construir alternativas. Y quisiera yo comenzar con un breve recuento de algunas ideas que nos expuso alguien a quien yo no tenía el gusto de conocer personalmente, Jaime Martínez Luna, no sé si ustedes lo conozcan, intelectual indígena, oaxaqueño, que ha desarrollado un concepto central en la defensa del patrimonio biocultural hoy en México, que es el concepto de comunalismo. 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 Fíjense lo que nos contó Jaime Martínez Luna. Él nos dijo algo que yo estoy seguro que les va a interesar mucho. Nos dijo que hay momentos en los que el lenguaje no nos alcanza para explicar la realidad. Momentos en los que las palabras están desgastadas y son insuficientes y se requiere de nuevos conceptos que nos permitan orientarnos en nuestro mundo de vida. Y ahí nos contó algunas cosas muy interesantes. Él dijo, el pensamiento que nos organiza, lo estoy parafraseando, no lo cito textualmente, el pensamiento que nos organiza llegó con la corona, con su lengua, con su lecto escritura, los indios, los sin alma, los jodidos, los brutos. Ellos tuvieron que aprender el idioma del conquistador. Ahora los indios dicen, ahora yo voy a ser el antropólogo y voy a explicar mi cultura en mi propia lengua. Pero Jaime Martínez se preguntó, ¿qué pasa con el conocimiento propio de la gente? ¿Qué pasa con la necesidad de explicar el mundo a partir de la observación directa y la necesidad de crear una ciencia política propia basada en nuestra cotidianidad, en nuestros valores y en nuestros problemas? Y dijo algo sobre el lenguaje que a mí me gustó mucho. Él preguntó, por ejemplo, ¿por qué desde este lenguaje que llega desde la exterioridad nos dicen que en Oaxaca somos pobres? ¿A quién se le ocurre decir que en Oaxaca somos pobres? Desde luego no se refiere a que no haga falta infraestructura, inversiones, etc. Se refiere al hecho de que los oaxaqueños son de los mexicanos culturalmente más ricos del país. Y él dice, la palabra pobres no nos define, no nos describe, no es una palabra útil para que nosotros construyamos lo que necesitamos. Y se preguntó lo mismo respecto a muchas otras palabras. Él dijo, por ejemplo, ¿cómo vamos a poder explicar la realidad si tenemos ficciones que llegaron desde la conquista, como por ejemplo el dios Tlaloc o el rey Moctezuma? Pues evidentemente son usos de lenguaje que no corresponden con las realidades que estaban describiendo los cronistas. Pero él nos dijo que esta situación persiste hasta la vida, hasta el momento actual. Es decir, aún tenemos un déficit del lenguaje que nos obliga a ser creativos, que nos obliga en el movimiento social a estar produciendo continuamente neologismos, nuevos conceptos que nos permitan explicarnos qué es lo que nosotros deseamos. Y él explicó este concepto de comunalismo, lo explicó muy interesante porque dijo que en alguna ocasión, en aquella Universidad del Tercer Mundo que fue creada por Luis Echeverría, él utilizó por primera vez el concepto que fue inventado junto con Floriberto Díaz, y dice que estaban en esta reunión y cuando él presentó su trabajo, nadie dijo nada. Se hizo un silencio sepulcral. Esa noche en la fiesta, él le preguntó a Arturo Warman y a Guillermo Bonfil si la había regado. Dijo, oye, la regué. Cuando terminé de hablar se hizo un silencio sepulcral. Y le dijeron, por supuesto que no la regaste. Nadie dijo nada porque todos nos quedamos estupefactos. ¿Qué implica el concepto de comunalismo? Implica empezar a pensar las cosas desde adentro, ver el mundo desde adentro de la comunidad, reflexionar sobre el suelo que pisas, sobre la gente que tratas, sobre aquello que quieres, sobre el trabajo que hace la gente. Y eso implica territorio, autoridad, trabajo, tierra, y significa sobre todo asumir, dice él, que nosotros somos comunidad, que nosotros no somos negocio, que nosotros somos espíritu comunitario, que nosotros somos, dijo él, compartencia, politeísmo, somos intercambio, no negocio, no monarcas, nosotros nos basamos en la concordia, nuestra fuente de inspiración es la comunidad para lograr una transición civilizatoria. Pues a mí me pareció que el concepto es muy interesante, es central y nos vuelve a ofrecer una vez más un ejemplo de cómo los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, por supuesto no son los únicos actores sociales importantes o relevantes, pero son un actor, que nos está ofreciendo importantes ideas para la vida intelectual del país, que nos ofrecen líneas, parámetros de cómo podríamos nosotros salir de este cataclismo ambiental. Y que nos ofrece también una fuerza, digamos, en contra de esta idea de postcolonialista, que a mí me da mucha risa el término porque de dónde, en qué momento se acabó la colonia, que nos empiecen a explicar, ¿no? Pero hablábamos el martes pasado, el lunes pasado, ya no me acuerdo, sobre este coloquio de los acosos a la civilización. Y nos empezábamos, intentamos empezar por poner en juego el término civilización. ¿Quién decide según quién y con qué bases hablamos de una civilización? Hablamos en esos términos tan verticales y tan unívocos. ¿Esto es la civilización? Pues no, ¿no? Hablábamos hace un momento también de África y entonces lo que decía la doctora Berumen era, pues es que se importan una serie de conceptos, y me resuena mucho con lo que estás diciendo, se importan una serie de conceptos, de mecanismos, de parámetros que no son los que estaban instituidos y que no puedes partir de que un pueblo conquistado es una tabla rasa, ¿no? Mucho menos ahora. Si no lo podías pensar en el siglo XVI o en el siglo XVIII, ¿cómo lo puedes pensar ahora? ¿Cómo podemos seguir pensando en una federación donde todo es estandarizado? Sí podemos ser una federación, sí podemos ser una nación de naciones, pero no podemos seguir con esos estándares. Tenemos que replantearnos muchas cosas. Yo me acuerdo que el gran historiador Lucian Febvre, en su texto prodigioso, Los combates por la historia, en algún momento menciona que, pues, no era posible ser ateo en el siglo XVI porque no existía un lenguaje que lo permitiera. Y en este mismo sentido, pues, nosotros necesitamos construir un lenguaje que nos permita la descolonización. Digamos que hay una arena política, que es la arena del lenguaje, ¿no? La necesidad de pensar el lenguaje, de cuestionarlo, de no asumirlo pasivamente y darlo por hecho, porque a veces hay muchos cartabones, ¿no? Hay cartabones que no corresponden con lo que vivimos, que son imposiciones, y en ese sentido… ¿Autoridad, por ejemplo? Pues obligan a… ¿Autoridad competente, por ejemplo? Bueno. Y bueno, Alberto, yo creo que desde tu viaje a Quito y, bueno, lo que has traído al primer movimiento ha sido verdaderamente ejemplar, porque no lo vemos en la prensa ni en los medios electrónicos por lo regular. Y es una red, esta red temática sobre el patrimonio biocultural, que participan tantos países, tantos miembros, que bajo la tutela del CONACYT, pero hay una red de etnodiversidad, de agrodiversidad y de biodiversidad, que es subterránea y que los medios no lo ven. Las secciones de estados en los noticieros, en los periódicos, son francamente ridículas. No hay una prensa cultural que asimile tantas publicaciones, tantos registros universitarios como se hace aquí. En eso venía pensando en el camino para acá, ¿no? ¿Por qué no es noticia? ¿No? ¿Por qué no se conoce? Y qué gran placer cuando tiene uno la oportunidad de testimoniar estos ejemplos. Quisiera poner uno más, el Consejo de Sabios de las Cholulas. El Consejo de Sabios de las Cholulas, que también nos hace el favor de escucharnos, envió a cuatro representantes el doctor Lorenzo Pérez Arenas, Maximiliano Apanco Grande, Catalino Coatzil Chapul y Emilio Gómez Chalini. Ellos, fíjate, Juana Inés, a propósito de la conversación que teníamos fuera del aire y que no vamos a evocar aquí, porque se va a mantener fuera del aire. Pero a propósito de eso, ellos crearon un Consejo de Sabios integrado por 160 personas mayores de 65 años. Le han dado un lugar muy importante a estos señores sabios que han ido acumulando experiencia, autoridad, ejercicio de la resolución de problemas y sobre todo, dicen ellos, reflexividad. Ya han creado este Consejo de las Tres Cholulas, aunque en realidad el Consejo de Sabios pertenece propiamente hablando a San Martín Tlamapa, con la intención de defender su bosque, que está gravemente intervenido y amenazado fundamentalmente por dos actividades que descuidadamente podríamos llamar forman parte del progreso, entre comillas, y negritas. Entonces, la construcción de una supercarretera que va a partir sus tierras y la especulación inmobiliaria que está a todo lo que da en el país y que está construyendo casitas GEA y pequeñas casitas así compartimentas, corralitos, pero que al ser urbanizados dejan una enorme ganancia. El gobierno, no sé si el estatal o el federal, les quería pagar el metro de tierra a 10 pesos para construir su carretera. ¿Cuánto va a valer la superficie de esa comunidad rural ahora que pase la carretera, si es que lo hubieran permitido? Así que crearon el Consejo de Sabios como una referencia ética para empezar a organizarse y defender su manera de vida. Ellos dijeron, tenemos una tierra muy fértil, hemos sostenido el mercado de atlisco durante tres generaciones, sembramos frijol, lo arrancamos, lo amontonamos, sembramos camote, se deshierva de manera rústica, cultivamos también lechugas, chícharos, cejotes, calabacitas, variedades de flores. ¿Y saben qué fue lo que me llamó la atención? Porque a veces yo he escuchado a muchas personas receptivas respecto a estos ejemplos exitosos que estamos poniendo de resistencia comunitaria, pero me dicen, pero eso es allá, eso es allá porque nosotros aquí ya no tendríamos mucho que aprender o mucho que aplicar de eso. Me asombra mucho cuando la gente me dice eso, pero ellos plantearon algo, digamos que explicita la importancia de la relación con estos movimientos. Esta es una forma de relación entre el campo y la ciudad. Es decir, el hecho de que las ciudades estén bordeadas por territorios agrícolas bien cuidados, donde se protege la biodiversidad, donde se cuida el bosque, donde se siembra con métodos tradicionales y llevan al mercado. Vuelvo a insistir en eso porque el libre comercio nos ha hecho un daño extraordinario, por muchas razones, pero una de ellas es que los alimentos viajan grandes distancias. Y eso significa un gasto de transporte, una emisión de gases invernaderos, y qué importante es, por ejemplo, que este cinturón agrícola que rodea la ciudad de Puebla pudiera abastecer parte del mercado de la ciudad de Puebla con productos sabrosos, de buena calidad, cultivados con justicia y a precios muy accesibles. Yo creo que sí hay una posibilidad de importar saberes, no solo el mecanismo de formación de comunidad, porque a nivel urbano es urgente que se creen comunidades, que se fortalezcan las comunidades, y también que se piense, bueno, estamos condenados, estamos condenados a despertar a las cuatro de la mañana con los camiones materialistas que ocupan todas las calles. No me veas así, Luisa, tengo tres días despertando a las cuatro de la mañana con los materialistas. O sea, estamos condenados a que los terrenos se conviertan en lugares de consumo, en plazas comerciales, aquellos que podrían haber sido un parque, estamos condenados a que se nos vaya racionando cada vez más las áreas verdes. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no importar esa... El tema de la defensa comunitaria pues tiene que ver con la defensa de un nuevo tipo de relación entre el campo y la ciudad? Una relación más consciente, una relación más comunalista, más solidaria, en lugar de permitir que se nos impongan alimentos caros, importados, que bueno, no es que esté mal que sean importados, pero que destruyen nuestro campo. En ese sentido, pues me pareció que la experiencia del Consejo de Sabios de las Tres Cholulas, aunque insisto en que se refieren más a los de San Martín, Tlamapa, pues es una experiencia muy interesante. Yo tengo una duda en este asunto, querido Alberto Betancourt. El Consejo de Sabios, como bien dices, genera esta referencia ética, la reflexividad, la experiencia, pero ¿qué pasa con los jóvenes de todas estas comunidades? ¿Qué se hace con ellos si le damos un lugar tan importante, privilegiado a este tipo de saberes, lo cual es fundamental para entender a estas comunidades? ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Su tarea es difundir este conocimiento, es ser los actores, mientras que estos son los generadores del conocimiento? ¿Qué hacen? Pues eso es lo que estaban platicando los compañeros del Consejo de Sabios. Tienen un gran problema de migración de los jóvenes a los Estados Unidos. El campo se está quedando solo, pero esa es la idea de construir un proyecto de defensa del territorio. Es un proyecto para hacerle un lugar a los jóvenes, para que los jóvenes, como hemos platicado con Tosepan y a la que haremos referencia en un momento más, porque me sigue asombrando con nuevas experiencias que he conocido, pues está haciendo eso, está construyendo un país desde abajo, con los territorios, defendiendo los territorios en los que hay un lugar para las personas. Ahorita vamos a platicar sobre eso. Nada más una pregunta que nos hacen, que es, ¿estos consejos de sabios están constituidos únicamente por hombres? No, fíjate que eso es muy interesante, son la mitad hombres y la mitad mujeres. Ahora me tocó constatar que hay una gran preocupación por la participación de la mujer, no es nueva, pero creo que ahora tiene una presencia mucho más intensa, en casi todas las organizaciones y movimientos que nos compartieron sus experiencias, hay una fuerte presencia femenina. Por ejemplo, en Tosepan, que había tenido una escisión de su cooperativa femenina, porque el fantasma, el machismo rondaba en medio del formidable espíritu cooperativo, pero que tenía ese lastre. Después de esa ruptura, afortunadamente me explicaban que se sale la cooperativa de las mujeres, pero mantienen buenas relaciones. Y hacen una cosa bien padre, porque siguen llevándose bien, pero ahora acaban de nombrar como dirigentes de la cooperativa Tosepan a dos mujeres. Entonces, está esa experiencia muy preciosa. Quisiera proponerles que escuchemos algo realmente estrujante, yo nunca había oído hablar de eso. Se refiere a una tercera experiencia, la experiencia de la investigación realizada por mi amiga, la doctora Diana Luque, quien en Sonora se ha dedicado a estudiar los complejos bioculturales. Acaba de publicar un libro al respecto, pero les pido por favor que pongan atención a esto, que seguramente nos va a poner a todos la carne de gallina, pero que es muy importante porque implica replantear la situación de otra manera. Venga, escuchemos lo siguiente. Nosotros cuando hicimos el proyecto del ecoturismo con los CONCAC, que se fue en el canal del Infiernillo porque ellos tienen nueve esteros ahí, ya traíamos la experiencia de la sistematización de 260 sitios del Consejo de Ancianos. O sea, yo ya tenía bastante conocimiento de los sitios sagrados y de muchas cosas. Ellos tienen la experiencia del exterminio de parte nuestra, muy cercana. Los CONCAC casi se extinguen. Para el año 1920 quedaban menos de 100 personas de los CONCAC por efecto de una política de estado de exterminio. Entonces ellos, los bisabuelos, vivieron eso. Entonces nosotros seguimos siendo sus enemigos. Ahorita me acabo de acordar de otra cosa que me impactó muchísimo, que en mis primeros acercamientos con don Antonio Robles, que es el presidente del Consejo de Ancianos, me pidió que le trajera el decreto de exterminio que él sabía que existía de parte del gobierno mexicano. Y efectivamente hubo un decreto por ahí del año 1870 o 1860 en donde se pagaba, el gobierno mexicano pagaba una cantidad por cabezas de apaches y de ceris. Entonces yo le conseguí ese decreto y se lo llevé a don Antonio y le expliqué que ya estaba totalmente inválido, pero él no me creía. O sea, él creía que seguíamos en guerra y que seguía ese decreto de exterminio ahí vigente. O sea, ese es el contexto de nuestra relación con ellos. ¡Ay! Muy fuerte, muy fuerte esto que acabamos de escuchar de Alberto Betancourt. Hay que decir que los consejos de ancianos no tienen la idea que tal vez se ha popularizado entre nosotros de que no es exclusivo el saber de la vejez, sino que son otra manera de entenderlos. Hay una sedimentación de la experiencia, una memoria de la oralidad y de los procedimientos y una preservación de la ritualidad que se deriva en distintos aspectos funcionales que tienen las figuras de la comunidad. Organizar las fiestas, organizar las bodas, organizar todo esto. Pero creo que la parte de la memoria es fundamental. Ayer hablábamos sobre Alemania y decíamos cómo es posible que haya quien vote, que haya jóvenes que votan por un partido que dice arriba la raza aria. Y vamos haciendo una lista de todos los musulmanes y que se registren y que se identifiquen como tales. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa ahí? Que no hay nadie que tenga memoria o que no se está valorando esa idea de la memoria. Este testimonio del exterminio, o sea, alguien que se acuerda, a ver, pero es que nos mataban. Me sentí tan impresionado y tan conmovido. Se nos puso la carne de gallina, se me volvió a poner ahora. Pues, en primer lugar, por lo que estamos comentando aquí, ¿no? ¿Qué ignorancia tenemos sobre nuestra propia historia? Uno cuando escucha las historias de los nazis persiguiendo a los judíos en los progromos de la Segunda Guerra Mundial o ya en la Segunda Guerra Mundial, pues lo piensas como una historia lejana, ¿no? Yo recuerdo haber visto en Santiago de Chile una cabellera de indios, ¿no? Y cómo está colonizado nuestro imaginario. Cuando uno piensa en personas que cortan cabelleras, piensas en los indios sioux, porque todos vimos los programas de Koster. Pero qué importante es recuperar nuestra propia historia y entender, pues, ¿qué puede sentir un pueblo? O sea, me dice ayer Diana, ¿qué crees que siente un pueblo que estuvo sometido al exterminio? Su idea de la humanidad cambia completamente. No es lo mismo lo que va a pensar del ser humano un pueblo que ha sido objeto de esa persecución. Y por lo mismo, pues, es muy importante ahora que la sociedad mexicana revalore rentable otro tipo de relación. El trabajo, por ejemplo, que está haciendo Diana me parece importantísimo. Me contó algo que me dejó realmente muy conmovido. Imagínense ustedes, ella viajó en una panga, cruzando el estrecho para llegar a la Isla del Tiburón. Y dice que cuando llegó a la Isla del Tiburón, donde estaban los Comca, pues, se encontró con una noche completamente oscura, en una isla en donde no había luz eléctrica. Eso hizo que cuando cayó la noche, en luna nueva, en una oscuridad cerrada, la vía láctea se le vino encima. Y dijo, la verdad es que en ese momento, tuve la sensación de que estaba caminando entre estrellas. Y cuando viví esa sensación de caminar entre estrellas, me di cuenta que muchas de las cosas que contaban los Comca estaban inspiradas en esa experiencia. Y solamente teniendo esa experiencia se podía entender. Así que, bueno, me parece que es muy importante el trabajo que ella ha realizado sobre los diversos grupos mayos, guarijillos, pimas, yaquis, pápagos del estado de Sonora. Y ha descubierto, es un estudio muy serio, muy riguroso. Yo ahora me fui por la parte poética, pero hizo un estudio muy sistemático con todas las de la ley y descubrió que las zonas en donde viven los pueblos indígenas, todos ellos, salvo dos excepciones muy contaditas, no de pueblos y no de comunidades, están mejor conservadas que aquellos en donde hay, digamos, mestizos. Prácticamente se nos acabó el tiempo. Quisiera solamente referir para otra ocasión, hacerlo con más amplitud, que me tocó volver a escuchar a los compañeros de TOSEPAN hablando de un ejercicio retrospectivo, prospectivo, precioso que hicieron. Cumplieron 40 años y la asamblea dijo, ¿cómo conmemoramos nuestros 40 años? Y, pues, resolvieron hacerlo con un ejercicio, un plan de vida. Un plan de vida para los próximos 40 años, un plan de vida comunitario. Y entonces se preguntaron, ¿quiénes somos? ¿Qué significa ser más igual en el siglo XXI? ¿Cómo queremos que sea nuestro territorio? ¿En qué queremos trabajar? ¿Qué queremos comer? ¿Cuáles son las amenazas? Contaron unas cosas realmente preciosas. Me tocó escuchar el relato que hace Carbuéguez sobre este tema y me tocó también escuchar el relato de Luis Enrique Fernández. ¿Qué cosa más preciosa? ¿Saben qué hicieron? Hicieron una asamblea, discutieron su plan de vida para los próximos 40 años y cómo aplicar el Yagnimilis. El Yagnimilis es la vida limpia, el camino recto. Es decir, la puesta en práctica de los valores. Uy, hicieron una cosa preciosa. Se propusieron dibujar eso. Y entonces hicieron un gran libro códice. Hicieron un mural en unas mantas, pero el mural lo hicieron a la manera de un códice que respondía a 10 preguntas. Y el códice es plegable. Entonces tú despliegas un gran códice gigante en el cual está planteado qué es lo que les da miedo. Y en la última escena, ¿qué es lo que les da miedo? Pues les dan miedo las mineras. Les da miedo la supercarretera. Les da miedo la construcción de una presa hidroeléctrica. Les da miedo que se desaparezcan las fuentes de agua. Pero qué interesante, ¿no? Que ellos estén planteando este ejercicio colectivo de sembrar sueños y construirlos. Y yo creo que ahí todos tenemos mucho que aprender. Ojalá que todos en nuestras comunidades hiciéramos un plan de vida para ser libres. Ay, Alberto Betancourt. No, creo que nos dejaste perplejos con este final. Es una belleza. ¿Dónde podemos consultar un poco más de todo esto que estás contándonos para los que nos escuchan y que nos han estado pidiendo más referencias para poder acercarnos al trabajo de todas estas comunidades y de todos los que las investigan? Afortunadamente hay un vasto movimiento social integrado por, yo diría, millones de personas. Quizá una referencia, no la única, es solamente uno de los muchos puentes que se pueden cruzar para conocer eso, pues sería acercarse a la red sobre patrimonio biocultural que está haciendo este esfuerzo de, digamos, vinculación académica y que, pues, bueno, puede quizá ofrecer algunos puentes para ir directamente a Tosepan, para compartir la experiencia de los sabios de Cholula. No sé si tanto así como para cruzar a la isla del tiburón, ni caminar con las estrellas, pero eso es lo que le espera a todos los académicos que deciden hacer el trabajo riguroso que requiere la academia, pero al mismo tiempo salir de sus cubículos y aventurarse a la isla tiburón. Gracias, querido Alberto Betancourt. Nos despedimos este jueves de los mundos posibles, pero la próxima semana los volvemos a crear. Muchas gracias. Acá seguimos en primer movimiento y nos vamos a despedir con música seleccionada precisamente por Alberto Betancourt. ¿Qué vamos a escuchar ya para despedirnos, querido Alberto? Vamos a escuchar a Arturo Márquez, un amigo que hace mucho que no veo, pero le envío un saludo. Vamos a escuchar La Conga del Fuego Nuevo. Eso. La Conga del Fuego Nuevo. La Conga del Fuego. La Conga del Fuego. La Conga del Fuego. La Conga del Fuego. Y ese piano que están escuchando, que ha inspirado a muchos de los músicos más importantes, contemporáneos, industriales, rockeros y demás, es nada más y nada menos que el Estudio 27 para piano de Conan Nancarrow, este gran compositor, este gran músico que no es tan conocido, querida Juana Inés. Pues no, no es tan conocido, pero para quienes quieran acercarse, para quienes ya lo conozcan, para quienes quieran empezar a familiarizarse, para quienes ya lo adoran, se le va a hacer un homenaje en el marco del Festival Vértice, vamos a platicar para ello, para que nos invite, para que nos cuente cómo va a estar con José Wolfer, el exdirector de la Casa del Lago Juan José Arreola, donde se está llevando a cabo este festival. ¿Cómo estás, José Wolfer? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana. Nos da muchísimo gusto escucharte, José, sabemos además que eres un gran admirador del trabajo de Nancarrow y que este homenaje mecánico a Nancarrow involucra muchas cosas. Así es, se dieron muchas coyunturas muy buenas que coincidieron en este año, para, como mencionaban ustedes, en el marco de vértice de este nuevo festival de cultura UNAM, que se enfoca en la experimentación y la vanguardia, poder hacer este homenaje a Nancarrow, que creo que es una de las figuras fundamentales del siglo XX, que lo tuvimos aquí durante la mayor parte de su vida, que se hizo ciudadano mexicano, y que creo que no tiene todavía la difusión y el reconocimiento por parte del público en general, o de, digamos, de una cierta parte del público, si bien, como ustedes decían, pues es una influencia ya muy notable, muy respetado, muy señalado por muchos compositores, para quienes fue una influencia fundamental, y estamos aquí, desde el martes comenzamos nuestra mecánica Nancarrow, que así le hemos puesto a este ciclo que estamos haciendo dentro del vértice, y tenemos actividades, pues, de manera continua durante esta semana, y también la siguiente, hasta el próximo domingo. Es que hay que decirlo, Nancarrow nace en Arkansas en 1917, y casi toda su vida se la echó aquí, en México, y sin embargo, lo que llama mucho la atención José Welfare, era precisamente el tema de que no era un músico muy fiestero, no era parrandero, ni se metía tanto, bueno, algunos músicos sí lo son, este no, pero no se metía a la escena de música mexicana, y entonces, por lo mismo, su trabajo quedó mucho más en la composición, pero le interesaba mucho que los jóvenes conocieran su obra. Tenía muchísimo interés en que la gente se acercara a él, era, digamos, de personalidad bastante recluso, llegó a México en 1940, después de haber peleado durante dos años con las brigadas republicanas en España, contra las tropas de Franco, y al regresar a Estados Unidos, se da cuenta que a los que habían estado por allá, les estaban negando el pasaporte, él pide también que le renueven el pasaporte, se lo niegan en Estados Unidos, y se viene a México. Entonces, de 1940 hasta su muerte, en el 97, estuvo aquí, se hizo mexicano en el 56, vivió casi toda su vida en una casa que fue construyendo por etapas, también con la participación de Juan O'Gorman, del arquitecto y del pintor, que fue amigo suyo, y estuvo realmente 40 años metido en un taller que le construyó Gorman con sus pianos mecánicos, a los que llegó porque no estaba satisfecho con la respuesta que tenía de parte de los intérpretes, tuvo algunas malas experiencias, algunas incluso ya aquí en México, y bueno, durante esos 40 años, hizo 51 estudios para piano mecánico, que son de los legados musicales más fascinantes de la segunda mitad del siglo XX, y vamos a estarle dando distintas vueltas, y abordándolo con conciertos, con conferencias, con una exposición que tenemos también alrededor de esa amistad entre O'Gorman y Nancarro, en fin, estamos ahora sí que a todo vapor con Nancarro aquí, durante esta semana y la siguiente aquí en la Casa del Lago. Oye, José Wolfer, para los que venimos llegando al tema Nancarro en la vida, y le agradecemos a Primer Movimiento esta oportunidad, ¿qué implica esto del piano mecánico? ¿En qué consiste? Mira, lo que representó el piano mecánico para Nancarro es que le permitió explorar sus ideas del manejo del tiempo en la música, como no se lo permitía el trabajar con intérpretes humanos. Por ponerte un ejemplo, si tomamos una cierta melodía y la queremos tocar a una velocidad en donde dure, por decir algo, 15 segundos, toda una línea melódica, pero al mismo tiempo queremos escucharla, esa misma melodía sonando en un espacio de 20 segundos, para que eso pueda suceder de manera simultánea es sumamente difícil que lo pueda hacer un intérprete humano o una orquesta, incluso hay algunas relaciones de tiempo que él establecía que son de plano irracionales, por decirte algo, una velocidad que se mueve con la raíz cuadrada de dos, por ejemplo, contra un número entero, por decir cualquier cosa. Entonces, esto para un intérprete no es factible, pero para el piano mecánico es perfectamente realizable. Y por lo mismo... él, desde muy joven, gracias sobre todo al contacto con un libro de Henry Cowell, que es otro compositor de Estados Unidos, y entonces se pasó 40 años explorando estas posibilidades de tiempo que le ofrecía el piano mecánico. Y justamente, algunos le llaman el piano imposible, o el pianista imposible, a Nan Carroll, y llama mucho la atención pensar en las reinterpretaciones actuales que se le hacen a toda su obra, sobre todo muchos matemáticos y muchos artistas audiovisuales que se han dedicado a pintar las notas imposibles de Nan Carroll en diferentes beats del sonido. A lo mejor les compartimos después videos que han hecho diferentes artistas. Pero es interesantísimo, José Welford, ¿cuándo, cómo, de a qué hora, de a cuánto, porque ya nos queremos ir para allá? Esto es entrada libre de todo lo que estamos ofreciendo. Qué bueno que mencionas lo del video, porque justo el día de hoy vamos a hacer un concierto con Trimping. Trimping es un artista sonoro, inventor, que anda por acá desde hace unos días. Él inventó un dispositivo que permite conectar a una computadora, lo coloca sobre el piano, y acciona las teclas del piano desde la computadora. Entonces te permite, por ejemplo, tocar música de Nan Carroll o tocar música de otros compositores que también escribieron para este formato. Una de ellas utiliza justamente un video y aprovecho para comentaros que también el día de mañana aquí a las ocho de la noche van a estar con nosotros dos jóvenes pianistas, Israel Barrios y Sebastián Espinosa, que sí han aceptado el reto como lo han hecho algunos otros intérpretes de tocar la música que sí escribió Nan Carroll para algunos intérpretes, que lo hizo al principio y también al final de su vida, así como algunos de los arreglos que se han hecho de los que sí se pueden tocar de los estudios de piano mecánico. Entonces tenemos esos dos conciertos hoy y mañana. otro concierto el sábado, otro concierto más el domingo con nuestro espacio sonoro, una espacialización que nos hace Pablo Gaff de algunos estudios. Pero pues bueno, todo esto está en nuestra página en internet, en www.casadelago.unam.mx o en las distintas redes sociales estamos posteando toda esta información. Excelente. Y la exposición, la exposición que termina el 18 de febrero entre Gorman y Nancarro. Sí, ha sido una muy buena oportunidad de ver esta relación que se dio entre ellos. Tenemos bastante material documental, algunas cosas que nos ha prestado la viuda de Nancarro, Yoko Sugiyura, que es una antropóloga japonesa que tiene mucho tiempo aquí y en México. Objetos desde el tablero que utilizaba Nancarro para hacer sus cálculos y perforar los rollos porque no hay que olvidar que para que pudiera tocar un piano mecánico esta música había que preparar el rollo y podía ser un proceso de meses el tener lista una pieza de unos 4 o 5 minutos. Entonces tenemos esos objetos, hay también algunos documentos, algunas fotografías donde están Nancarro y O'Gorman juntos. En fin, los invitamos también a que visiten la exposición para que vean un poco la relación tan fructífera entre estos dos grandes personajes. Pues muchas gracias, ya está toda la información en redes, José Wolfer, director de la Casa del Lago, Juan José Arriola, gracias por invitarnos a toda esta actividad, a la mecánica Nancarro, buena suerte y pues por allá nos vemos viernes y sábado. Por acá los esperamos y muchísimas gracias por esta charla, aquí estamos esta semana y la siguiente y bueno, en general con las actividades de la Casa del Lago. Gracias José Wolfer. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Y nosotros, ay, ahora van a decir que ya nos vamos. Ya nos vamos. Pero ven nada más, con este piano imposible nos vamos a despedir, escuchemos un momentito más. Yo creo que tú tocas igual de rápido el piano, Lisa. Sí, yo sí, fácil. Ya me puse siete dedos más en cada mano y con eso, facilísimo. Qué maravilla poder presenciar un homenaje a Conlon Ancaro. Vámonos a Casa del Lago todos y vamos a las actividades que nos está ofreciendo la UNAM que son muchísimas. Gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento, a todo el equipo de Radio UNAM, a todo el equipo de TV UNAM. Por supuesto, muchísimas gracias jefa de información, Juana Inés de ESA. Gracias a ustedes. Gracias querido Miguel Ángel Quemay. Gracias. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento El mundo desde la universidad. Un país sublimino el mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.